Son pasos improvisados que hacen eco en el silencio de esta celda, lugar que ha encerrado los sueños de Kevin por culpa de sus malas decisiones. Y es que está pagando una condena de más de 10 años por extorsión en el centro penal La Esperanza, Mariona. Quizás lo que estamos pasando, yo sabía por qué lo hace. Y pienso en bailar, montar coreografías, pasos nuevos. Quiere volver al camino del bien. Y mientras llega el día que pueda saborear su libertad, hará lo que más le gusta, bailar. Él es uno de los quince reos que están en fase de confianza, integrantes del programa Yo Cambio. Full Dance es un grupo con los más bailarines que ponen a temblar el suelo con sus extrambóticos pasos. Lo llevo en la sangre, es un amor que no se puede explicar, pero la verdad, orgulloso de los muchachos. Y cuando llega el momento de lanzar a alguien a las alturas, aparece Omar haciendo piruetas. No se me cruza nada por la mente, solo lo hago y concentrado. Sí, bailaba, pero nada más bailaba Brain. Baila de todos los géneros. Reggaetones. Y bachata. Bueno, estos caballeros no le tienen miedo a ningún paso de baile, solo vean cómo le salen los de Michael Jackson. Mueven el esqueleto como si el difunto Jackson se hubiese apoderado de ellos. Francisco es el fundador de este peculiar grupo que ensaya todos los días. Este grupo nace en el 2015, por medio de unos proyectos donde comienza a dar vida el proyecto Yo Cambio. Entonces es ahí donde preseleccionan a personas como las que ven ahorita aquí, con talento. Han asistido a varias competencias que los ha coronado con primeros lugares. Practican todos los días ante la mirada de sus compañeros. Es una manera de afinar detalles y perder los nervios cuando se enfrentan con su público. Kenny Monzón, Código 21.